Y vamos a poner un poco de alegría, un toque de color. Bienvenida, Guille Balbuena, a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola, buen día, Ceci, Andreita y la querida audiencia de Radio y Televisión. Aquí estoy, este martes, que la verdad muy lindo, no nos podemos quejar. Linda jornada. Linda jornada para hacer actividad al aire libre, quienes puedan. Muy de kimono, un look muy kimono. Hoy tengo, exacto, como les digo siempre, que me gusta esta combinación de tener los conjuntos armados. Entonces tengo un vestido largo, que es bretelero, con un kimono, bata, que ahora son tendencia. Antolín sacó varios y están buenos porque les podemos dar múltiples usos. Claro. Los podemos usar para cubrirnos un poquito, cuando tenemos algo tal vez más ajustado debajo, y también se usan para ir a la playa. O arriba de un short y una remera. Claro. Yo en este caso lo puse en Composé con el vestido de la misma estampa, pero en realidad tienen, la verdad que esta nueva tendencia del kimono, bata, lo veo cada vez más en las clientas que se animan y me encanta. Pero Lozano también lo propone con un body, obviamente que es muy osado andar con un body solo y un kimono arriba. Ay, mirá si te venís de body. Claro. Pero Lozano le queda divino, claro. A Quillo también le quedaría divino. Sí, pues raro. Pero bueno, no es para un magazine al mediodía capaz que sea. Es como muy... Que lo use para la casa. Claro, es muy placero. Claro. O sea, para ir a la plaza está bien porque la verdad que a veces los bodies parecen una enteriza, pero andar a la calle como... Bueno, levantamos el rating, Guillermo. Claro, claro. Y nosotros por el programa todo, ¿eh? Sí, sí, hay que darlo todo, todo, todo. Hay que darlo todo. Bueno, a ver qué nos trajiste. Hoy les traje dos vestidos cortos de Natalia Antolín, que son el primero que van a ver con Dolo, de las chichas, en realidad seguimos con esta alianza hermosa. Vamos a ver el video donde ella describe un poquito y después les cuento, lo describo con fotos, sobre todo para la gente de la radio que no está viendo el videíto. ¿Sí? Así que Fer, si querés vemos a Dolo. Un vestidazo de Natalia Antolín, todo metalizado. ¿Saben lo lindo que es? Es un sueño. Bien escotado adelante, todo metalizado, estampas exclusivas. Y los pusimos con la Justina Nude en cuero. Son divinas, queda increíble. Así que bueno, ahí la veíamos a Dolo con este vestido metalizado, ajustado. Muy bonito. Este vestido, lo lindo que tiene el escote ese, muy abierto, que obviamente lo podemos cerrar a través de Claudia, mi modista, que va por casa de Guillermina, obviamente, a la altura que querramos si estamos incómodas porque es muy abierto. Y ese volado con drapeado que inicia desde la cintura hacia abajo, hace que no se nos marque nada. O sea, disimula. Si comimos mucho en la fiesta, si tenemos pancita, bueno, eso disimula todo. ¡Qué bueno! Podemos tranquilamente usar ese vestido corto con ese volado que cruza en el medio, que es de diseño. La estampa, les cuento para las que no la llegan a ver, son distintas plantas rosas, distintas fotos, imágenes de distintas flores, que son diseños exclusivos, que son Natalia Antonín, la verdad lo que hace es dibujarlos a estas estampas y después las aplica en distintas prendas, por eso son únicas. Es un vestido metalizado en tonos nude y rosa, por eso Dolo completa el look con sus sandalias de las chichas, que es el modelo Justina, como ella misma lo dice, en color nude. ¡Qué linda! Vienen en plata, en negro, y es la que siempre decimos que estiliza nuestro look y nos vuelve altísima porque tienen 12 centímetros. Pero son cómodas. Y cuatro de plataforma, por la plataforma, Ceci. Claro, muy cómodas. Entonces son súper cómodas. Y como siempre digo, tiene la pulserita que agarra el tobillo. Y taco cuadrado. Y taco cuadrado. Espectacular. No hay forma de sentir vértigo de caerse de ahí arriba. Así que animarse a usar porque nos estiliza un montón. Bien. Igualmente siempre hay otras opciones de tacos más bajos para quienes, por supuesto, no se animan. Pero bueno, este es un modelo que sé que se vende muy bien en las chicas egresadas, en la mujer que se anima a usar el taco más alto. Y ahora, hoy se usirá a la fiesta con doble zapato. Sí, sí, sí. Arrancás con el taco alto y después te llevas unas bajitas o te llevas una zapa. Así es. Hoy todo el mundo va con la bolsita, la carterita, con un par de zapatos extra. Así es. Así que bueno. Y el segundo look está también inspirado en Antolini y sus estampas. También es corto. Pero este vestido, que ahora lo va a describir Dolo, también lo podemos usar para día y noche. Ahora después seguimos charlando. Si no se escucha, Dolo, lo que les está contando es que es un vestido de crepe lastizado, es como una lanilla. Tiene hombreras, que eso queda divino. Ay, qué lindo. Escote cerrado. Y una estampa con pájaros, flores en color coral. Precioso. Precioso en color coral, naranja, verde, vibra divino este vestido. Y le agregamos la faja de sol pisani de cuero, que es tendencia, en color suela, para que ajuste la cintura. Obviamente el vestido se puede usar solo, pero esa faja le da un accesorio, un toque, que lo hace canchero. Entonces, lo que yo les decía es que lo podemos usar de noche, le ponemos una billou más dorada, plateada, que nos dé un poquito de brillo, con sandalias altas. Y si no, tenemos la opción que les traje de la sandalia Rita. Es una sandalia que nos entró de bendito pie, que tiene cuero, color chocolate suela, le podemos decir, gastado. Y tiene las tiras cruzadas en el empeine. Es de goma eva, la base, de dos centímetros. Mirá, muy cómodo. Y son todo terreno. Las podemos usar en todo, para ir a la pileta, porque el cuero tiene un tratamiento que no le hace nada, para ir a la plaza, para andarlas todo el día. Y la verdad que son como andar descalza. Se las recomiendo para la mujer que quiere un calzado muy, muy cómodo, que tiene como si fuese una jota, pero que nos viste el pie. Así que, esta es de ahora, de la última colección de bendito pie, la encuentran en Casa Guillermina. Estos looks que vimos, como el que ustedes estén buscando para sentirse ustedes mismas, la verdad que se vienen a Casa Guillermina y las vamos a estar ayudando, para que puedan tener el mejor look que va a su medida. Estamos en 13659, de 9 a 13, y de 1530 a 1930. Cuando aumente la temperatura, como siempre digo, vamos a extender un poquito más el horario. Así que, bueno, les agradezco, pero mucho, mucho, a todas las que nos están eligiendo para celebrar la vida. Porque, para mí, la verdad, que festejen, celebren con prendas de Casa Guillermina, me alegran el alma. La verdad que, sí, espero que me empiecen a mandar fotos. Porque cuando están así lucradas, mándenme fotos porque son las cuentas reales. Exacto, André. Ahí está. Exacto, porque además eso hace que crezcan los seguidores, que las mujeres se animen cada vez más a tener sus propios looks de vestidos largos, cortos, brillos. Ayer viene una clienta que nos ve por el micro, perdón que no te pregunté el nombre, es profe de educación física y le dijo que se estaba jubilando, que nos mira siempre. Bueno, ella empezó diciendo que eres a mi hija en zafa el fin de semana, pero no quiero nada brilloso. Y se terminó llevando un vestido corto con brillo. ¿Por qué? Porque hay que probarse. Claro. Hay que animarse. Entonces, eso me demuestra que a medida que vamos marcando ciertas tendencias, la mujer se anima mucho más a probar otras alternativas que creía que no iba a animarse. Muy bien. Así que vengan que las esperamos en Casa Guillermina. Mañana está cerrado, por días feriados se toman descanso, nos tomamos descanso y ya abrimos el jueves, viernes y sábado en el horario que les dije. Así que las esperamos con todo el amor del mundo y para atenderlas lo mejor que podemos. ¡Qué lindo! Y pueden chequear en www.casaguillermina.com.ar Pueden ver todas las prendas si quieren ir ya con una idea por ahí terminada o también se puede comprar a través de la página. Así es, André. Chequean todo lo que quieran por la página web y ya vienen con una idea. O bueno, en caso de que no hayan visto nada, nosotros las ayudamos en todo lo que podamos para que tengan el mejor look. Así que muchas gracias. Gracias, Guille. Por este espacio y nos vemos si Dios quiere el viernes. Como no. Vamos ahora al cierre con todos los datos. Natalia Antonín Bendice Piel Las Cepas Soy Tizani Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659